De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no se han realizado, me dan todo el frío El error de haber venido ciegamente, matando inútilmente La lucha de mis hijas Tarde me di cuenta que al final se vio al fin creyendo Tarde me comprendí que la ilusión se va de chistos creyendo Pobre amor que está sufriendo, la amargura va a tener más Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me insisto una vez más Y aunque quiera quererte yo no puedo, porque dentro de mi alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que no me puede sufrir Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse la alma entera de cualquier manera Soporé tanto afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no se han realizado, me dan todo el frío El error de haber venido ciegamente, perdido en un torrente de borlas y menderas Sin ruedas y rodares, sin palpitas y sin buscar amores Ya murió el amor porque el dolor me marchito las flores Y aunque llores y mis flores, mi ilusión no devuelve No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer Si aunque quiera quererte yo no puedo, porque dentro de mi alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que no me puede sufrir Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse la alma entera de cualquier manera Soporé tanto afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe